Leo, los leones estarán un poquito melancólicos y hasta románticos queriendo mimos y atenciones. Por otro lado, esta va a ser una semana muy buena para los negocios. Vienen cambios muy buenos para ti, pero necesitas centrarte y dejar de pensar en temas personales. Esta semana tendrás que escuchar más y discutir menos. Puede ser que si escuchas un poquito más te des cuenta que puedes aprender mucho de lo que te están diciendo. Espera sorpresas muy agradables esta semana, Leo, y no te preocupes si hay cosas que no han ido bien, porque a partir de esta semana vas a ver cómo se comienzan a arreglar. Bueno, Leo, como ya escuchaste en el video del intro, esta semana vas a andar un poquito ávido de cariño, de que te abracen, de que te besen, de tener toda la atención de la familia. Y esto está muy bien, pero acuérdate que tú también tienes que dar atención y lo mismo que tú quieres para ti es lo que tienes que darles a los demás. Los leones que están solitos hay que tener mucho cuidado que esa necesidad que van a traer de cariño, de estar acompañados, de sentirse apoyados por una pareja que no me lo lleve a tomar malas decisiones. Aquí yo siempre se los digo, mis ángeles, hay que evitar a toda costa mezclar la amistad con el amor. Cuando mezclamos la amistad con el amor, generalmente las cosas salen mal. Son muy pocos los casos en los que una pareja que ha sido amiga todo el tiempo, pasan al amor y la relación se da bien. Generalmente, cuando nos llevamos muy bien con alguien, se puede confundir con amor sin serlo. Y muchas veces cuando las cosas salen mal porque resulta que lo que teníamos era una gran estimación por la persona, conocemos a alguien más, nos enamoramos de ese alguien más. Ya cuando queremos regresar a la amistad, esto es imposible. ¿Por qué? Porque nos sentimos traicionados. Así que, mis leoncitos, mucho cuidado con eso de andar abriendo la boca para decir te quiero, para decir te amo y eviten perder amistades. Se quieren enamorar que sea fuera de su círculo de amigos, salvo que sean amigos recientes o amigos con los que no compartan muchas cosas. Pues sí, ahí sí es muy probable que se dé el amor. Pero cuando hablamos de relaciones en las que, pues no sé, se conocen la vida de pe a paz, se conocen perfectamente bien los dos. Es como decía Juan Gabriel, mis ángeles, es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Y en estos casos confundimos la costumbre con el amor y las cosas salen mal. Cuidadito esta semana, cuidar esos corazones. Y si se quieren sentir mimados y apapachados, déjense mimar y apapachar por la familia, por los amigos. Los leones son muy afortunados en cuestión de amistades. Siempre están rodeados de gente que los quiere. Yo no digo que no, también mucha que los envidie. Pero tienen amigos de repente sincerones que son muy felices cuando ustedes están de buenas. Y pues no sé, se deciden a tener una conversación o a salir por ahí, porque los leones brillan. Y donde se para un león generalmente les va muy bien en amores, les regalan los teléfonos, las tarjetitas, porque tienen ese algo que no sé qué, que yo que sé, que enamoran mis ángeles. Así que arriba esos corazoncitos, déjense mimar, pero no se metan en problemas de amores con personas que son amistades. Hay que saber separar. En cuanto a los casados, bueno, pues los casados van a estar muy exigentes con sus parejas esta semana. También yo no digo que no van a tener acercamientos. Si han estado discutiendo, si han estado teniendo problemas, pueden tener la seguridad de que las cosas se van a arreglar bastante. Pero cuidadito, mis angelitos, con empezar a exigir más de lo que damos, porque ustedes también esta semana van a estar bastante exigentes y esto no es bueno. No, no te estoy regañando. Es la energía de la semana y a algunos signos les va a caer y a otros no. Tú lamentablemente estás del lado en los que sí van a estar un poquito exigentes, queriendo que les pongan toda la atención, queriendo que la gente únicamente esté viendo qué es lo que ustedes necesitan y las cosas no funcionan así. Hay que darle libertad a la pareja y si nosotros queremos mucho amor, pues qué tal si empezamos por dar ese amor para poderlo exigir. Por otro lado, los leones esta semana van a andar un poquito celosos. Hay que tener cuidado con los celos también los leones. Ustedes en teoría son muy seguros de sí mismos y si tú no has hecho nada malo a tu pareja, no tienes de qué temer. Y si resulta que tú sí te has portado mal y has andado por ahí viendo a otras personitas que no son precisamente la persona que vive contigo en casa, pues entonces aquí se aplica aquello que dice el león cree que todos son de su condición. Tú no tienes de qué preocuparte, leoncito, pero sí la recomendación es que te portes bien. Y bueno, pues aprovechemos que van a andar pues romanticones. Disfrusten esta semana, pónganse lindos con sus parejas. Si andan de novios, pues no sé, regálenle rosas a la parejita, díganle que los quieren y déjense mimar, pero también ustedes mimando a esas parejas. Los solteros, mis angelitos, ustedes van a estar muy solicitados, no me les va a ir nada mal, pero pues ya saben, eh, cuidadito con las amistades. En cuestión de salud, los leones van a estar muy bien esta semana. Hay que cuidar también ustedes el asunto de la tristeza, de la melancolía. Vamos a evitar pensar en cosas malas que nos han pasado. Si vemos que nos estamos deprimiendo, vamos a salir por ahí a ver alguna amistad. ¿Qué sé yo, mis ángeles? Hay muchas cosas que podemos hacer para distraernos, incluso llamar a algún amigo que nos caiga muy bien, que nos ponga de buen humor, reírnos un ratito, pero hay que espantar la tristeza. No está, digamos, que muy bien tolerada esta semana por los leones, los recuerdos desagradables o ya saben, esas penas de amor que cargamos en ocasiones. Hay que tratar de dejar eso de lado para no ponernos depresivos. Si hablamos con gente agradable, por supuesto que nos van a cambiar de canal y eso va a ser una buenísima medicina para el alma, porque lo único que me les puede afectar esta semana es la melancolía. Traten de comer bien, mis ángeles, coman a sus horas, no se me malpasen, descansen lo suficiente para que no anden irritables y no tienen por qué tener problemas de salud de ningún tipo, mis ángelitos. Entonces ya saben, a cuidarnos bien, a comer bien, a descansar lo suficiente y a evitar los malos recuerdos, porque la melancolía no es bien tolerada por los leones esta semana. En cuestiones de trabajo, los leones efectivamente son muy buenos en lo que hacen la mayoría de ustedes. Son líderes naturales también, como buenos signos de fuego, pero tampoco es que lo sepan todo. Esta semana no te va a venir nada mal escuchar a esas personas que tienen más tiempo dedicándose a lo que tú te dedicas, escuchar otros puntos de vista y ver qué es lo que puedes aprender de gente que es exitosa en tu campo. Esta semana todo lo que sean consejos, ya sea de tu trabajo, de tu dinero, de la familia, en temas de amor, no deseches ninguno. Hay que escuchar con atención y quedarnos con lo que nos sirva de cada conversación que tengamos esta semana. En cuanto a lo que se refiere a trabajo, como te digo, no es que lo sepas todo. Eres brillante en muchas cosas efectivamente, pero las personas que escuchan consejos, las personas que se dedican a escuchar con atención lo que otras personas dicen, suelen ser más exitosas que las que creen que lo saben todo. Y esta es una magnífica semana para que te rodees de gente exitosa y los escuches hablar. Te puedes evitar caminar más de la cuenta. ¿Por qué? Porque te van a enseñar atajos. Y profesionalmente, pues digamos que tú eres muy bueno, Leo. Si te enseñan cómo llegar a lo que tú quieres de una manera más sencilla, créeme que te vas a ahorrar muchos tropiezos, mucho dinero y sobre todo tiempo, porque vas a tener eso que quieres mucho antes que muchos de tus competidores. Esta semana, en todo lo referente al trabajo, hay que confiar en nosotros mismos, no solamente en las fortalezas que tenemos profesionalmente hablando. También si vamos a cerrar algún negocio, si vamos a firmar algo, y si algo nos dice en nuestro interior que esa persona no es una persona confiable, no firmemos. Vamos a escucharnos un poquito más nosotros y menos a los demás en lo que sea referente al dinero y a nuestros clientes. Digo, una cosa es que escuchemos consejos para mejorar nuestro negocio y otra cosa es tener enfrente un cliente o una persona que nos está pidiendo un préstamo que nuestro instinto nos dice que no nos van a pagar o que tal vez esa persona sea un vendedor de ilusiones y de todos modos firmemos. Si tenemos esa sensación con alguna persona esta semana, hay que escuchar al instinto, no se van a equivocar. A nivel profesional, la semana va a ser muy buena, pero ya sabes, hay que escuchar consejos y desconfiar de aquellas personas que tu instinto te dice cuidado. Y bueno, con la familia y con los amigos, hay que estar al pendiente de la familia. No simplemente hay que preocuparnos por alimentarlos físicamente. También hay que sentarnos a dialogar de vez en cuando para ver qué hay dentro de esas cabecitas y dentro de esos corazones. Es importante que conozcamos a la familia a fondo. Que no sea solamente buenos días, buenas tardes. Esta semana los signos de fuego pueden estar demasiado concentrados en su trabajo y muy distantes de la familia. Mi recomendación, vamos a tratar de acercarnos. ¿Por qué no tratas de que se junte toda la familia el fin de semana para comer o para desayunar, para que puedan hablar un ratito y pases un tiempo de calidad con tu familia? Es importante esta semana la familia. ¿Por qué? Porque si estamos bien con la familia, estamos bien en todo. Y bueno, Leo esta semana va a estar queriendo que todo el mundo le ponga atención. Tú también regálale a la familia un poquito de atención. No te vas a arrepentir, Leo, porque si ya te ven como alguien muy importante dentro de la familia, te van a ver aún más grande si les dedicas un poquito de tiempo. Y bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con los leones. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Ya se la saben, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Aquí los jalones de orejas son gratis, mis ángeles. Y bueno, si les gustó el video, me regalan un like. Y si quieren ayudar a la abuela, por favor, compartan este video. Muchísimas gracias por su tiempo, mis ángelitos. Nos vemos en el siguiente video con Virgo. Les deseo una maravillosa semana. Pórtense bien y no olviden su cubrebocas, mis ángeles. A lavarse las manitas, respeten las distancias y salen por ahí que sean lugares al aire libre. No se me encierren, por favor, mis ángeles. Y nada de dar besos, ¿eh? Que se les quite lo romántico esta semana. Bendiciones. Oigan, los quiere su abuela virtual, ¿eh? No se les olvide.